bueno os voy a enseñar a distinguir el langostino cocido cuando está en mal estado si os fijáis cuando está por aquí está como una pavilla vale entonces otra prueba infalible es el olfato nos le acercamos a la nariz lo leemos y se huele mal a la basura vale entonces se nota mucho que también está muy separado todo así muy suelto luego a la hora de comerlo está harinoso vale para pelar fácil las gambas hemos hecho clic clac y estiramos con la cola así y sale entero y aquí estamos así aunque tenga buen color ya no está bien perdón entonces aquí en la cabecita nos daremos cuenta que está bastante triturado todo por dentro y el moquillo este que sale así en los ojos vale y que te quedan las manos así un poco más sucias y está igual veis los ojos aquí que se ven como con un moquillo y por aquí también lo veréis esto que se ve como triturado veis que se ve en como harina así babosilla vale gracias 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 por ver el video.